Música Sexto domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículo 40 al 45 En aquel tiempo se acercó Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Jesús sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio Él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que manda Moisés Pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo Se quedaba afuera en descampado Y aún así acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este pasaje del Evangelio nos muestra cómo Jesús desafía la ley de Moisés Y es capaz de escuchar, tocar y sanar a un enfermo de lepra Que se acerca con fe La lepra era el signo del pecado, de la impureza ante Dios Por eso era el sacerdote el que debía diagnosticarla y separar de la comunidad del enfermo Y verificar la curación para reintegrarla a ella Jesús no se aleja del leproso No lo condena Lo ve, lo toca porque lo ama como es Y el leproso hubiera escondido su lepra No se hubiera curado porque no habría podido que la librara de su mal El leproso creyó en Jesús y quedó curado Jesús amó al leproso como ama a cada uno de los hombres y a cada pecador No se desatiende de ningún mal Tampoco de nuestra lepra Nos cura si queremos y nos dejamos ¿Por qué nos ama? Porque quiere liberarnos, salvarnos y curarnos El aspecto más terrible de la lepra era la marginación El leproso era la persona más marginada Más grave aún que la enfermedad era la marginación, la incomunicación que le acompañaba El leproso va a Jesús, se le acerca dando muestras con una plena humildad y confianza en Él Y por eso le dice, si tú quieres puedes curarme En unas palabras, está implícito su confesión por el poder de Jesús Al pedirle algo que sólo Dios puede hacer Jesús corresponde acercándose a Él y tocarlo También prohibido por la ley Esta posibilidad de ser excluido parece que a Jesús no le importa en absoluto Y es que para Jesús sólo existe una ley importante La del amor Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Ya que su finalidad no era hacer ruido y atraerse a la gente Sino reintegrar a la comunidad a un marginado Jesús no quiere una publicidad que pudiera tergiversar su verdadera misión Sabe que el bien verdadero no hace ruido El milagro que proclama la actuación de Dios en Jesús es un arma de doble filo Su finalidad es manifestar que Dios está presente en Jesús Que está a favor del hombre y nos pide fe y entrega a Él Nos ayuda a decidirnos a seguirle Pero también tiene el riesgo de ser marginado Jesús despide al ex leproso y le pide que vaya a presentarse al sacerdote Único que podía certificar que ya estaba curado Para que lo examine Paso necesario para que pudiera reintegrarse de nuevo al pueblo y al culto Jesús le recomendó que no dijera a nadie Pero Él empezó a comunicarlo a todos Provocando la afluencia de las masas Pero esto impidió a Jesús entrar en los pueblos La gente quiere prodigios, novedades Pero es incapaz de entender y asimilar los compromisos que encierra Jesús quería evitar que lo tomaran como un simple curandero Y no como alguien que nos pide seguirle Preguntémonos cómo seguimos nosotros a Jesús La salvación, liberación está en el seguimiento de Jesús Varios de los santos padres relacionaron a este pasaje De la curación del leproso con el pecado El pecado, el mal que hay en todo hombre También es contagioso Si decimos que no hemos pecado Dice San Juan en su primera carta Nos engañamos a nosotros mismos y no somos sinceros Si decimos que no hemos pecado Lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra Nos vamos curando igual en la medida en que reconozcamos nuestro pecado Sobre todo el mal que más nos cuesta aceptar y no queremos quitarnos Que es el egoísmo, el orgullo, la avaricia por el dinero, el placer egoísta, la indiferencia Podemos caer en dos tentaciones La del fariseísmo Dividir a los hombres en buenos y malos Nosotros nos pondríamos por supuesto en los buenos Y la de la perversidad Que es permitir hacer lo que se quiere Puede que algunos de nosotros vivimos como en los leprosos, incomunicados Nos encerramos en nuestro mundo raquítico Decimos mis hijos, mi trabajo, mis problemas Quienes son los leprosos, los marginados actuales Además de los voluntarios que viven encerrados en sus míseras vidas Pueden considerarse todos aquellos que inspiran horror a nuestra sociedad O repugnancia de orden que sea Entre ellos están los deficientes mentales, delincuentes, drogadictos, alcohólicos, prostitutas O incluso tenemos marginados a los ancianos, minusválidos, los enfermos del COVID Cada uno debemos procurar mirar a nuestro alrededor Para descubrir a las personas que viven como verdaderos marginados O que cada uno mantiene como tales en la familia o en la comunidad Tengamos nuestro encuentro con Cristo Y sigámosle Así es como vamos superando el pecado en nuestra vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones